¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. La Sampdoria se ha decidido por una defensa de 4 y 2 arriba en ataque. El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada. Y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo, tanto para atacar como para defender. Es lo que se conoce como un box to box. Es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio entre liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque. ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Despeja como puede! ¡De Freel! ¡Ha regalado una vuelta! ¡No! ¡Obián! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Orner! ¡La defensa estuvo muy bien! ¡Incita quitársela de encima! ¡Salió el balón! ¡Balón para Filipe Unicic! ¡Arriba y cabe cajo! ¡No! ¡No! ¡Le ha faltado control en el que mace! Contra el odio en la pelota, pero me parece a mí que intentó demasiado, casi como rizar el rizo, no sé. A mí no me ha convencido. Balón largo, intenta superar la línea de centro. Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Balón para arriba! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Balón para arriba! ¡Balón templado! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Y consigue recuperarla! ¡El Sassuolo la recupera y vuelve a la carga! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse... ¡Gran intento! ¡Balón! ...para describir esa última actuación del portero. ¡Un auténtico escándalo! ¡Rincón! ¡Y seguimos sin goles a estas alturas del partido! ¡Ectal! ¡Adrien Silva! ¡La manda arriba! ¡Pase largo arriba! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Y le pega! ¡Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria! ¡Me encanta este jugador! ¡Ha visto una ocasión clara y ya está! ¡Disparar! ¡Conte! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Kirikes! ¡Obian! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Balón para arriba! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Candreva! ¡Golpea el esférico hacia el corazón del área! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón ¡Balón arriba! ¡Le tocan! ¡Y consigue sacar un libre directo! ¡Dentro del área! ¡Ah, ya salta! ¡Galera! Un gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda. Hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. ¡Tol ya! El Sassuolo trata de crear juego. Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Y devuelve el balón al centro. Busca una buena jugada. Hechtal. Decide mandarla hacia adelante. La devuelve hacia la medular. Kini Kiyunichi. Abre el juego a las bandas. Quiere subir el ritmo. ¡Qué buena oportunidad de remate! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Intenta quitársela de encima. La recupera enseguida. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. ¡Se trastabilla! ¡Toljan! 0-0 en el marcador. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. ¡Está hecho un mago del balón! Berardi. Pase atrás. ¡Se hace con ella! ¡Buen robo de balón y contragolpe! Obian. ¡Toljan! Kirikes. Berardi. ¡Fini Kiyunichi! Berardi la pone a la banda para el defensa. ¡Está en el área! ¡Llega la ocasión! La manda arriba. La controla. ¡Cuaglierela! ¡Candreva! La Sampdoria trata de crear juego. ¡O bien! El Sassuolo trata de buscar esa chispa. Berardi. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Parece que sale de esa! ¡Ectal! ¡Balón arriba! La Sampdoria. Está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. ¡Manda un pase largo! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya. Una pena. El Sassuolo. Es el dueño y señor del centro del campo. Es que es impresionante. Los jugadores lo roban prácticamente todo. Bueno, bueno. Esto es un escándalo. Tienen que jugar rápido. Será demasiado tarde. ¡Toljan! Y devuelve el balón al centro. La devuelve hacia la medular. La devuelve el balón al centro. El colegiado pita la falta. Chile acaba de sacar Carjeta Amarilla. El colegio. El colegio. La delación del campo. Deừa alstein. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La bombea fuera de peligro. La bombea fuera de peligro. La bombea fuera de peligro.